La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. Apertura de sesiones express, sin balance y sin discurso. Se realizó la apertura de sesiones del periodo 2019. En el acto formal, el intendente realizó solo un saludo y dejó inauguradas las sesiones. No hubo balance de las acciones realizadas ni presentación de proyectos para este año. No hay mucho más que decir, así que bueno, dejó inauguradas las sesiones del año 2019, viéndonos seguramente el año que viene. Muchas gracias. Estas cosas no le hacen bien a la democracia, no le hacen bien a Campana y de alguna manera creo que el intendente va a tener que reflexionar. Porque si yo hubiese sido votante de él y veo lo que sucedió hoy, estaría dudando de mi voto. No comienzan las clases en la provincia. Los docentes del Frente de Unidad de la provincia se suman al paro convocado por CETERA para el 6 y 7 de marzo. No llegaron a un acuerdo con el gobierno en paritarias y también se adhieren al Paro Nacional de Mujeres del 8 de marzo. Vamos Campana entregó las mochilas. El programa de padrinazgo educativo, creado y llevado adelante por el Espacio Ciudadano Vamos Campana, realizó una nueva entrega de mochilas. Este año, 250 chicos recibieron el beneficio junto con un kit escolar para comenzar las clases. Creo que este evento es un granito más de arena para lograr tener una ciudad y un país mejor. Y me parece que eso es un orgullo para todos los campanenses. Duras críticas para Abela en la apertura de sesiones. El Intendente Abela no presentó el balance de obras del año pasado ni los proyectos para este año. Los concejales de la oposición criticaron duramente esta actitud y algunos no participaron de la comisión que lo fue a buscar a su despacho. La primera frase que me viene es un papelón. Realmente lo que hizo el Intendente Municipal en el día de hoy, realmente es un papelón para toda la comunidad de Campana. Nos vamos a acompañar, está claro que nos vamos a acompañar cosas que para nosotros no sirven para la vida de los vecinos. Nos encontramos con un Intendente que no le importa, el Consejo Deliberante, que usa todas las herramientas que tiene a su poder para evitar que funcione. Yo no sé si me está tomando el pelo, si me forrea, si se pone con un escalón por arriba, porque él es Intendente y yo concejal. Finalizaron los talleres de Verano Tech. Fueron impulsados por la Secretaría de Modernización. Se realizó el acto de cierre con la participación de los padres de los jóvenes que cursaron en el verano. Nosotros apuntamos a que sea un lugar donde todos los chicos puedan jugar con la tecnología libremente, más allá de la computadora o del teléfono, que puedan descubrir otras cosas y que puedan ver cómo con ese ensamble de partes pueden crear. Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre.